¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera clase, ¿cómo están? Yo soy el mariachi, hoy 5 de junio. Estamos celebrando unos 15 años de mariachi. Nos vemos en 7 partes de los familiares al mejor estilo de su mariachi. Muy bien, primera clase. ¡Muy bien! No puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Y para romper los nervios, para callar los que están hablando, vamos a cantar en Happy Verde. ¿Listo? Bien bonito, hermoso, que salga muchachos. Y dice, así. ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Aven verde y todo yo! ¡Aven verde y todo yo! ¡Aven verde y para fama! ¡Aven verde y todo yo! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que las mujeres no tienen que cuidar, que de mi padre y de nada la vida le faltará Y que los cumplan feliz y feliz, seamos todos en esta reunión Aferir muy feliz, seamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos a sentir Convertir esta gran bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Un producto aquí en la mitad Y a mi casa regresar Es una mágica princesa Con pijama y con ventas Que puedas hacerlo amar Ya se dan cuenta que soy débil y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa puede todo conseguir Y mi corazón se han vuelto enviar Y mi corazón se ha vuelto a moinar Y mi corazón se ha vuelto a morir Y me alegra la existencia Con solo una sonrisa Entre gimnasia y la tarea, vas creciendo muy despresa. Ay, 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 te quisiera detener. Pero un día te irás de casa y entre tus cosas llevarás un pedazo de su vida que jamás regresará. Mientras tanto, quiero darte tantas cosas. Quiero darte tanto amor y tanta atención y enseñarte cada día tu importancia y tu valor. Quiero cuidarte en mi corazón. Ay, ay, ay. Te quisiera detener. Para ti encuentro en amor, hermosa, bonita princesa. Bueno, seguimos de bonitas canciones. De parte de tu papito también que te pide, por favor, no crezcas más. Y a decir, chiquitita, con tu familia siempre. ¿Qué es el 15? Sí, qué es el 15, tú nomás. Y pensar que te caigaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido hay en mis sueños. No puede ser. Recorra toda la alegría que te has traído. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo quiero merecir. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba el nombre que pedí. El espejo fue la luz que repetía, por favor, no crezcas más. La máscita feliz moría por ser tus piernecitas frágiles, bateando en la oscuridad. De mi vientre maduro, soñar no cuesta, y con los ojos húmedos. Debería tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te inspiraré, y lo que no seas de color es tu cara. Y el timbre de tu voz, mueré de miedo. Yo te inspiraré, y lo que no seas de color es tu cara. Yo te esperaba, y el espejo no se llama, mientras tu mamá te amaba. Yo te inspiraré, y lo que no seas de color es tu cara. Yo te inspiraré, y lo que no seas de color es tu cara. Y seguimos de bonitas canciones para ti, por favor, una sillita para Eva, para que tome asiento este bonito homenaje preparado para ti, es que dice, sabes, una cosa. ¡John! Prególame una silla, John, traigame una silla, por favor. Eso, una silla aquí en la mitad. Una silla azul, una silla azul, por favor, para la leña de azúcar. A ver, a ver. Listo, ahora toma asiento. Y este bonito homenaje para ti, que dice, sabes, una cosa. Tengo algo que decirte, y no sé cómo empezar a explicar lo que te queda al montón. Sábame una silla, y no sé cómo empezar, y no sé cómo empezar. Saber, sabes, una cosa. Encuentro las palabras, mi beso rima cruza. Quizás por una rosa te lo cuesta, y ahora sí, sabes, una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no envíe a salir ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te traigo en una rosa La vida, la vida, la vida Hoy gracias al cielo por haber recibido Hoy gracias al cielo y la culpa estrella Fue bonito que sentí, bonito que sentí Por lo que te conocí ¿Sabes? Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso familia que se escuche Bueno, seguimos de bonitas canciones Estas son tus quince primaveras Para que toda la familia de la tarde conmigo Buenas Bien bonito suena y amargo Seguro tal vez tu día más de ciego Buena emoción y el sol que no hace tu amor Te sentirás una mujer y el sol que no hace tu amor Y empezarás a descubrir Y empezarás a descubrir la vida ¡Feliz! ¡Feliz! Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir ¡Feliz! 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 ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Una copa de champón, te venimos a brindar Dos amigos y valientes Doy una sola que más, te venimos a cantar La canción y el primer ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! Y hoy no siempre te soñamos Por los años que vas a cumplir Quizás hay entre sus años de vida O loco que pareces a tu canción ¡Cambio, cambio, cambio! Y no vemos nuestras comas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repitiendo a las doce ¡Bueno, muelo otra polla! Otra polla... ... ¡Otra polla! ¡¡Nos vemos en Froino! ¡Wuippu! ¡Vis Anita! ¡Wui,geons, book! Wui,geons� ¡Y si le digo Jong en Dogon! Si eres muy rata... A los años que más te v gates ¡Gagemosos! Ríete fuerte amostosa Y tranquilo a tu fiel corazón Si me vuelves feliz en el mundo Si grabe y aperta un beso mal No podremos ser la unidad insolvente ¡Epa! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Epa, 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 Epa! ¡Más fuerte, más rápido! ¡Más fuerte, más rápido! ¡Más fuerte! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Epa! ¡Epa, Epa, Epa! Y donde están todos los que quieren a María Fernanda Los que se sienten orgullosos de esta familia ¡Ay, Fernanda! Ay, Fernanda, Fernanda, Fernanda Es el hombre que yo viejo Hola a nuestra bella María Fernanda Quiero que estés muy pendientes, todos que estés muy pendientes Porque en este momento María Fernanda se va a aprender los siguientes pasitos que haga el mariachi Y los va a pasar a bailar aquí exactos igualitos Este es el más fácil, este todo el mundo se lo aprende No pima, no pima Un, dos, tres, mariachi, primera clase Si no entendiste, si no entendiste, más o menos así El siguiente se lo van a aprender todas las mamacitas hermosas, ellas No pima, no pima Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo baila el perro Que lo baila el bajo 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 rebuilding Recibemos con un fuerte aplauso A María Fernanda Amplazo para ella Que lo baila el bajo Y los pichos Chau, tichos T damn la mañana El despertado El sentado Y el sacado Pero por favor Empakas Eso si, eso si Él lo dijo Por favor Empakasificar Cuatro amigas que vengan a bailar también ¿Listo? Cuatro amigas que vengan a bailar Las panas más panas Por aquí me dicen por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Está bien, por acá ¿Quién, quién, quién, quién dijo yo? Tibio, tibio, tibio Eso Ven para acá, mi amor Cuando te llama el ritmo Tú tienes que ir Una, dos Me faltan otras dos Me faltan otras dos Y me falta una 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 Es suficiente para acá Sí, señor Sí, 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 sí Y la palma, la palma La palma, la palma Saltando, saltando Saltando, saltando El que no salte es como 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 Bueno, por favor, María Ferrer Anda, me va a hacer gira Uno de esos mañanos para bailar El que quieras, el que quieras El que quieras, el que quieras El que quieras Ese no cuenta, ese no cuenta. Pedile que quieras, bueno mi amor. Uno de esos mariachis. Ten ti marido, dos pipé, títero marido, títero jue. Pégale, pégale, que se juega. Alá, amigo, eso tú tienes conmigo. Y ustedes cuatro, la última que me escoja mariachis tiene penitencia. Ah, no, una de las dos de las... Hágale mi amor. Y van a tomar la mariachis de la cintura por detrás. Van a tomar la mariachis de la cintura por detrás. Con todos sus manos, abróchelo o acúselo. Si quieren el requisero para mayor seguridad, sí señor. Más vivo, no vimo. Y punto, strange god. ¿Aprendió la fiesta? Si salió mucho, se va a ver. Venga la misera. Esta nube se dice, chau, 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 chau. Corra, sarancha, chau, 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 chau. Porque si no hay que era clava, 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 clava. Soy su gran mentero. Soy su gran mentero. Soy su gran mentero. Listo, se lo aprendieron. Te lo memorizaste, mi amor. Porque ahora te toca el ángel a ti. Tranquila, no pasa nada. ¿Cómo estamos de tuer? ¿Cómo estamos de tuer? Por aquí, bien. Mirando el marido ante los ojos. Mirando el marido ante los ojos. De frente, con las manos y la cintura. Con las manos y la cintura. Cintura, cintura. Y van a quitar lo que haga el mariachi. Listo. La que lo haga mejor se lleva una sorpresa en la noche. La que no lo haga, la vamos a volitear entre dos. La vamos a coger de parte, hasta que se sienta mal y se ponga a llorar. Listo. sin has Tokyo país, a luz oscura. Al fondo, en min ojo. Los ojos se básicamente se개 a su fuerza. Los ojos se muy不錯 y se da su fuerza. Los ojos se que uno lo haga. Es continuo, los ojos se que uno lo haga. El espectador se concentra ahora, El meة en los esos días, las ve las menos. Y no las ve conmigo. Y te lo digo damas y compañeros reciban para el marianza y juvenil primera clase el aplauso para ellos el mejor marianza y de Bogotá y el mundo únicos y confundibles en el para hombres recuerden seguidos, recuerden no saludarlos si están buscando el aplauso por favor para nuestra bella María Pernanda que es el motivo la razón de estar aquí en esta noche y bueno con muchísimo cariño ahí no acaban las sorpresas quiero decirte María Pernanda que por ser la mejor, la más hermosa te vamos a regalar un mariachi el que tú quieras el que tú prefieras es en modo compacto el que tú prefieras mi amor a ver, bien muchachos me quedo, me quedo que cante alguien más, hasta luego ahí me tiras aquí está con mucho cariño para que nunca, nunca te olvides un regalo muy especial de parte de tu familia el aplauso por favor para María Pernanda mucho cariño las personas que tanto ganan y tanto bueno familia nos decidimos sin antes anunciarles el nuevo servicio implementado por el mariachi por la primera clase que estamos promocionando en este momento ahora hacemos fotitos instantáneos formato Full HD por un precio adicional por un precio adicional un valor extra alguno de pronto se encuentra interesado nos puede preguntar ahorita la salida bien bonitos que se quedaron y de esta manera nos despedimos Dios los bendiga y chao, chao el aplauso para el mariachi hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachijuvenilprimera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga ya llegó primera clase venimos a celebrar con familiares y amigos no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimera en Facebook en Youtube y en Instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar